me dedico con el fin de embellecer universalizando el arte sello el almacén de la elegancia con el tono cristal de la cooperación me guía el poder del fuego universal soy un portal de activación galáctico entra en mí y la que es martes 7 de noviembre del 2017 tenemos el día de la estrella cristal laca la mat el king 168 hoy es un día de portal de activación galáctica la energía más intensa mantenernos en nuestro centro cooperamos para prestar atención a las señales a esas sincronicidades manteniendo nuestra paz y armonía brillando como una estrella la más es el sello solar número 18 la estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía entre más oscura la noche la más brilla más nos recuerda el mantener nuestra paz y armonía especialmente en este portal de activación galáctica es muy fácil salirnos del centro molestarnos sentir emociones tensas a menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón si te encuentras en alguna situación en alguna discusión en alguna discusión en el trabajo con la pareja que sabes que no va a llevar a ningún lado es más va a causar más densidad mantén tu paz y armonía es mejor separar a menudo queremos tener la razón y es cuestión del ego de sentirnos importantes la estrella nos recuerda que el tiempo es arte se nos enseña que el tiempo es dinero verdad lo hemos escuchado el tiempo es arte crear estamos aquí para crear es la creación crear nuestra propia experiencia especialmente cuando la gran mayoría de la información respecto a todos los temas ha sido manipulada por lo tanto como guerreros de luz en una búsqueda encontrar las respuestas y en muchas herramientas gracias al internet tenemos acceso a información que no lo hacía anteriormente era en libros ya pasada etcétera y no toda la información es de calidad pero ahí es donde discernimos y creamos que es lo que nos resuena no ser tan mentales últimamente me lleva unas grandes sorpresas cierto a ciertas creencias acerca de la tierra acerca de diferentes cosas que eventualmente compartiré porque todavía la mayoría de la gente no está lista honestamente a mí me costó realmente tuve así como como un cuestionamiento muy fuerte y ahorita se han dado muchas sincronicidades en esta onda de la tierra señales mantener nuestra paz y armonía las personas con este sello la tendencia en luz brillan como estrellas son armónicas mantienen su paz su armonía son tranquilas tienen tendencias artísticas en ocasiones pueden ser dramáticas como una estrella de cine en una película dramática de hollywood verdad tiene que ver mucho con controlar la mente no dejar que la mente nos controle como la mayoría el tono número 12 que son las dos barras y los dos puntos en maya es el tono cristal es el tono laca con el tono 12 cooperamos para cristalizar una nueva forma para prestar atención a las señales el propósito que nos marca la onda de la tierra y lo hacemos a través de la energía de la estrella y a mantener esa paz armonía practicar arte cuando practicamos arte nos ayuda a mantenernos en el momento presente es por eso que el arte es tan terapéutico realmente cuando estás como decimos clavado enfocado sumergido en el arte no estás pensando en el pasado del futuro prestas atención el tono 12 nos invita a cooperar en armonía se nos ha condicionado a competir y la gente dice es que ayuda a sacar lo mejor de cada uno saca lo peor con tal de ganar mucha gente hacemos cosas con tal de ganar verdad en vez de apoyar entonces cooperar en armonía todos nos beneficiamos ahora que hemos cooperado realmente me doy cuenta o sea solos caminamos más rápido pero unidos llegamos más lejos y en verdad con lo del gatito que vinieron lo llevaron y todo tan hermoso compartir con personas como adriana mar y bernardo gracias a leslie andrew a todas las personas que cooperando nos apoyamos nos guía la energía del sol ajá o el sello solar número 20 los ajá o en la cosmovisión maya y son los iluminados es el despertar es el fuego universal es la iluminación el iluminar es despertarnos el sufrimiento termina cuando despertamos para despertar es necesario liberarnos de los condicionamientos no vemos las cosas como son la vemos como somos cada quien dependiendo nuestras creencias cuando las cambiamos cambio y muchas en verdad las defendemos a capa y espada porque son nuestras pero muchas no son correctas no nos ayudan el sol nos recuerda amar incondicionalmente amar incondicionalmente no significa soportar abusos así nos han condicionado verdad una persona espiritual soporta todo abuso y es más hasta se pone para que le den más y no es así aprende apartarte de personas relaciones tóxicas si estás en una situación abusiva es porque lo has permitido algún grado aprende a poner límites amorosamente la gente nos trata no como nos tratamos nos trata como nos tratamos a nosotros mismos continuamos en la una encantada ya casi terminando un día más falta para terminar la onda de la tierra prestar atención a las señales por eso se llaman señales nos brindan información información real de lo que es recuerden la gente decimos una cosa pero hacemos otra por eso ver lo que la gente hace no lo que la gente dice lo que la gente dice es como leer un currículo de los currículos de la gente no casi casi soy el mejor maravilloso y bla 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 y he podido sí pero verlos cuando vemos lo que hacen entonces te das cuenta realmente prestar atención a las sincronicidades grandes sincronicidades se han dado es muy interesante porque casi todo lo del gatito comenzó a pasar el 27 de octubre estábamos en la onda de la tierra y yo tenía programado hacer un taller en cancón que por una cosa se tuvo que mover y cosas así pero digo que bella sincronicidad porque si me hubiera ido quizá no hubiera estado aquí no lo hubiera visto y no se hubiera podido ayudar entonces me hizo pensar mucho realmente cómo tú estás sincronizado si quieres sincronizarte visita factormaya.com hay mucha información de ayuda si te interesa una lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com archivo pdf y vídeo gratitud infinita por su atención luz paz y sobre todo entendimiento en el camino y la que es cama nipalán al servicio planetario hay un gunaku eva maya que es la mejor aún no y un 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 Gracias por ver el video.